Trabajando con el Ministro en esta articulación entre provincia, municipio y agradeciendo a Yuyo Colombo y a todo el equipo que hace posible que de alguna manera para muchas pequeñas y medianas empresas les demos más arraigamiento de trabajo. En este caso en particular queremos potenciar su capacidad de entrar en las líneas de las grandes tiendas, los supermercados y ayudar a esa pequeña productora por ahí de, como nos decían, de horticultura que quiere dar un paso más o la de producto de seliego que quiere expandirse a toda la provincia cómo pueden hacerlo, qué herramientas les puede dar el gobierno provincial, municipal y nacional y darles el aliento y la fuerza que necesitan para realmente seguir creciendo y desarrollándose generando empleo y generando productos de calidad. Desde que Nicolás me pidió la colaboración con municipios colaborar con el partido y entre nosotros que cada empresa del lugar se conozca entre sí pueda comprarse entre sí como hacemos desde el parque y como ahora vamos a hacer desde la compra PyME. La verdad que hay mucho trabajo todavía por seguir haciendo con algunos de los testimonios que levantamos recién de pequeños emprendedores que quieren dar un paso adelante que quieren lograr superar esas trabas a veces burocráticas por el Estado y que los ayudemos con Senasa, con Arba con todas las instancias que tienen que hacer para realmente poder producir y trabajar de la mejor manera posible.